Soy Santiago Iroicoa y soy el director general del Grupo ELAI. En ELAI hacemos piezas para automoción. Hacemos generalmente piezas relacionadas con la seguridad del automóvil. Una pieza que todos conocemos es la del cinturón de seguridad, que agarramos con la mano, generalmente de este lado, y la metemos en esa piecita que tiene la parte metálica y la parte de plástico. Piezas de seguridad de ese tipo o piezas de seguridad como van en las cerraduras de los autos, que cuando cerramos la puerta, aunque tengamos un accidente, esa pieza tiene que evitar que esa puerta se abra. Entonces nuestra actividad es un proceso especial que se llama corte fino, un tipo de estampación un poco particular, y a eso le añadimos otra serie de operaciones. Entonces estamos ubicados en Anzula, tenemos ya 51 años de experiencia en Anzula. Aquí somos 210 personas, y el motivo por el que nos internacionalizamos, y no tanto el motivo de Irachina, es que ya en el año 98, en un plan estratégico que realizamos, vimos con bastante claridad que para seguir vivos aquí, haciendo lo que hacíamos, y para poder tener cierta oportunidad de crecimiento en el largo plazo, no había nada de narices que saliera fuera. Nuestros clientes son tier one, son empresas que montan conjuntos que luego finalmente los envían a los ensambladores de los vehículos, a los OVN, y si nosotros no nos ubicamos allá donde esos clientes están, pues lo tendríamos difícil para que esos clientes siguiesen confiando en nosotros. Entonces el motivo de internacionalizarnos fue principalmente esa reflexión que nos llevó a hacer una apuesta por ser globales. Pues la primera apuesta que hicimos fue en el año 2000, fue ubicarnos en México, ese fue nuestro primer paso, ahora ya somos allá unas 350 personas, facturamos casi tanto como acá, y allí hacemos el mismo tipo de piezas prácticamente que las que hacemos aquí. Bueno, con eso hemos podido conseguir en nuestros clientes cierta fama de proveedor global, que seguimos a nuestro cliente allá donde van ellos, y fueron ellos los que ya en el año 2010-2011 empezaron a presionarnos para que realmente fuésemos un proveedor global y nos ubicásemos también en Asia, porque desde Anzula servimos a todo lo que es Europa, incluso a Sudáfrica, desde México servimos a toda América y nos faltaba la parte asiática. Nuestros clientes estaban en Asia siguiendo a los OEM y nos pedían que nos ubicásemos cerca de ellos. Entonces de alguna manera nos agarraron de la oreja y nos dijeron o te vienes también a alguna otra ubicación o ese diferencial tuyo que es proveedor global lo puedes perder, porque solo con dos continentes no es suficiente. Entonces, bueno, pues aparte algunos teníamos bastantes ganas de venirnos para China a hacer algún proyecto allá por algunas experiencias anteriores que habíamos tenido y decidimos hacer la apuesta de venirnos a China en plena crisis. En los años 2010-2011 fue cuando tomamos la decisión, cuando aquí estábamos pasándolo mal, como supongo que la mayoría de vosotros, y quizás no lo estábamos pasando tan mal porque nos dimos cuenta que el hecho de tener la planta de México, que son ciclos económicos, pues no siempre son paralelos, los ciclos económicos de América y de Europa, el hecho de tener una moneda distinta, bueno, amortiguaba bastante la crisis que estábamos sufriendo aquí. Entonces, queríamos irnos a otra manera todavía más distinta, a otro continente también distinto, nos apetecía, y entre las distintas opciones que teníamos, que podía ser ir a Rusia, bueno, pues ya hemos oído hablar de Putin y demás, no nos entusiasmaba mucho la idea de Rusia. India era otro mercado que también era potencialmente importante, pero tampoco, bueno, nos convencía la estabilidad en el crecimiento. Y echamos el ojo a China porque, en parte, era la continuación de nuestra realización estratégica y nuestro plan estratégico, pero también porque los clientes nos estaban invitando, digamos, a ir a China. Entonces ya en el año 2011 tomamos la decisión y en el 2013 inauguramos la planta en China. Y, bueno, la experiencia allá, digamos que, bueno, la experiencia es buena, en el sentido de que nuestro proyecto es realmente humilde. No hemos querido ir allá y hacer una facturación muy rápido y tener beneficios muy rápido. Es una apuesta a muy largo plazo, bueno, como todas las que realizamos. Esperamos seguir en Anzula, en México y en China dentro de 50 años. Esperamos hacer otros 50 años. Entonces, hemos ido de una manera muy humilde, muy suave, con un cliente que ya es cliente en Europa y es cliente también en América. Y con, bueno, con dos proyectos. Bueno, dos proyectos. Un proyecto que era un proyecto real, pequeñito, con el cual podíamos empezar a, digamos, a practicar en China cómo funciona allá el mercado, los proveedores, las negociaciones, etc. Y teníamos una promesa de un gran proyecto que luego finalmente, como nos pasó en México en sus días también, el cliente se echó hacia atrás. Bueno, el cliente de nuestro cliente se echó hacia atrás y no resultó adelante, no salió adelante. Pero la verdad es que la experiencia ya está siendo buena porque la implantación va poco a poco. Estamos trabajando mucho en lo que es calidad y dar tranquilidad a los clientes. Y estamos en un crecimiento constante, todavía en números rojos porque solo llevamos dos años y medio, pero seamos en el 2018 y ya está en cifra positiva. Y estamos haciendo parte de los productos, o sea, con el mismo proceso que tenemos acá, parte de los productos que estamos haciendo también en Europa y en América. Muy bien, descargas.